De niño te conocí, entre mis sueños queridos, por eso cuando te vi, reconocí mi destino, cuando pensaba que ya no iba a ser, lo que soñara de pronto vino, tanto que yo te busqué y tanto que no te hallaba, que al cabo me acostumbré a andar con tanto de nada, cuánto nos puede curar el amor, cuánto renace de tu mirada, te conozco, te conozco desde siempre, desde lejos, te conozco, te conozco como un sueño bueno y viejo, es por eso que te toco y te conozco, te conozco. El lago parece mar, el viento sirve de abrigo, Todo se vuelve a inventar, si lo comparto contigo.